Bueno, y estamos de regreso aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor. Y les cuento que tenemos una sorpresa. Y esta sorpresa es que a todas las personas que nos llamen o nos hagan sus consultas por nuestra página de Facebook también, tienen una oportunidad de ganar una consulta gratuita que la va a obsequiar el doctor Giovanni Narváez en el Centro Médico Ecuasanitas para que usted se pueda atender con total confianza. O también la va a obsequiar en esta medida. O sea, no tenemos una, tenemos doble. Porque el doctor Fran Palma también nos ha permitido tener una consulta médica con él en su centro médico ubicado, era en Azuay, ¿verdad? Y la séptima. Así que tienen ustedes la oportunidad de hacerse tratar o revisar sus problemas médicos con unos altos especialistas. Así que no se pierdan, llámenos 2-22-16-18 o escríbanos en la página de Facebook Viva Mejor TV. Estábamos hablando del dengue y del chikungunya, hablamos de los vectores, hablamos de las características de los mosquitos. Y hay ciertos mitos que algunos de las personas pues que nos ven o nos escuchan en el programa de Viva Mejor nos han consultado. Vamos a ver uno de los primeros mitos para ver si es cierto o no este tipo de comentario. Y dice lo siguiente, ¿todos los mosquitos transmiten la enfermedad del dengue y el chikungunya? Es decir, veo cualquier mosquito y enseguida me tengo que aterrar que pueda ser dengue o chikungunya que me va a transmitir. Doctor Frank, ¿qué podríamos mencionar sobre este mito? ¿Verdadero, falso y algún motivo en especial? Bueno, no, es falso. No todos los mosquitos transmiten el virus del dengue y el chikungunya. Hay un especial vector que se llama el Aedes aegyctis. Ese es el vector que produce, que transmite, transmite el virus del dengue y el chikungunya. Ok, pero como en este momento estamos en una época de lluvia y estamos en un momento, en un país tropical, donde hay una alta incidencia según la Organización Mundial de la Salud de que podamos tener dengue y chikungunya, hay que tener mucho cuidado y tratar de tomar las medidas preventivas que más adelante les vamos a recordar. Escuchamos por aquí el teléfono. Tenemos nuestra primera llamada. Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto, señorita. Por favor, díganos su pregunta. Bueno, yo ya sufrí esa enfermedad y le cuento que casi me dejé inválida. Pero no podía manejar. Yo ya tengo 70 años, entonces yo pregunté si se puede ese animal picar a los 70, 80, 90. O ella pica a quien le dé la gana. Muy buena su pregunta, señora. Muy interesante su pregunta realmente. La duda que ella tiene, ella ya tuvo la enfermedad. No nos especificó si fue dengue o chikungunya, pero igual ya la tuvo, esta enfermedad viral. La pregunta sería, ¿puede volverle a dar y puede picarle a cualquier persona? ¿Puede darle a cualquier persona, sea niño o persona mayor? Conversemos un poquito de si le puede dar realmente a cualquier tipo de persona, le puede picar, y si le puede volver a dar. Claro. En realidad, el mosquito que transmite el dengue y el chikungunya, que es el Aedes aegypti, en especial la hembra, que es la que transmite la enfermedad, no tiene distinción por edad, ni por sexo, ni por raza. Puede picarle a cualquier persona y en un momento dado producir el contagio de dicha enfermedad. Y en este caso, pues, es importante saber que en el caso particular del dengue, nosotros tenemos algunos serotipos en nuestro medio, ¿no? El den 1, den 2, den 3 y den 4, y cada uno de ellos produce inmunidad una vez que el paciente ya la padece. Entonces, ya prácticamente queda con inmunidad por vida. La diferencia radica es que si se vuelve a contagiar con un serotipo diferente, obviamente puede generar una complicación a futuro, una complicación en corto tiempo que pudiera ser un dengue grave, ¿no? Que siempre y cuando hay algún factor que lo determine o lo desencadene. En el caso de chikungunya, es una enfermedad que asimismo, una vez padecida, da inmunidad, pero las secuelas son las que dejan al paciente marcado con esas dolencias, ¿no? En este caso, los problemas articulares y en especial mucho más intensos, se magnifican en los pacientes de edad avanzada o en los adultos mayores que precisamente de por sí pueden ya tener problemas articulares de fondo, de tipo degenerativo y que hacen que la enfermedad lo que incremente o exacerbe los problemas en ese sentido, ¿no? Y ahí hago una acotación. Estamos hablando de que ya si es una persona mayor puede tener las complicaciones como usted mencionaba, tipo artralgias, tipo artrosis, y eso puede generar la complicación que mientras a él ya le quedó la secuela de sus artralias o sus artrosis, el dolor en las articulaciones, pues se puede exacerbar, se puede aumentar con la patología propia de la edad, que era lo que mencionaba. Hay un punto clave que sí quisiera recordarles, pues informarles a todos nuestros televidentes y radioescuchas, y es que cuando ya nos pica, pues este mosquito Aedes aegypti y ya nos transmite este virus, nuestro cuerpo forma una inmunidad, como decía el doctor, es decir, un anticuerpo, algo que me defienda. La próxima vez que me pique el mismo serotipo, por así decirlo, yo me voy a poder defender. Sin embargo, hay diferentes serotipos que pueden picar a la persona y lo que pueden llevar es a una complicación, como vamos a hablar un poquito más adelante sobre estas complicaciones del dengue, sobre todo, que pueda presentarse, como es el caso del dengue hemorrágico. Veamos un siguiente mito, que puede ser bastante común como duda en nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Y dice lo siguiente, hay cosas naturales que se utilizan. Cuando tengo o me coloco en la piel vinagre o ajo, ¿puede disminuir el riesgo de que me pique el mosquito? O sea, lo hemos escuchado, algunas abuelitas lo han recomendado. ¿Es eso cierto, doctor Frank? Bueno, falso, no evita, lo que va a producir solamente es una irritación, una resequedad en la piel. No tenemos que esos factores de vinagre y ajo puedan evitar la picadura del mosquito. Claro, hay sustancias que se utilizan como son estos productos para tratar de disminuir la picazón, porque es una especie de veneno para el mosquito, pero si bien es cierto es lo que está comprobado hasta el momento, más no pues algún otro método, al menos por ahora. Veamos un siguiente mito, que también nos han consultado o nos han preguntado. Y es una pregunta muy común. ¿El dengue se puede transmitir de persona a persona? Es decir, yo tengo dengue, ¿le puedo transmitir, doctor Giovanni, a usted el dengue? Tal vez compartiendo una cuchara, compartiendo un vaso, o no le puedo transmitir de esa manera. Es una pregunta típica que nos realizan. Precisamente la característica de transmisión del virus es realizada a través de un vector, no a través del contacto directo de persona a persona, o a través de cualquier secreción entre una y otra persona. El contacto a través del vector se produce cuando el mosquito, la mosquita en este caso, el mosquito hembra de la EDSG, tipica a una persona infectada. Y eso hay que aclarar. No es que todos los mosquitos nacen con el virus del dengue dentro de su organismo, sino que se contagian al picar a un paciente enfermo, y una vez que se contagian del virus, comienzan a transmitir la enfermedad en un periodo relativo entre 8 y 10 días. ¿Qué es su proceso de incubación? Su periodo relativo dentro del mosquito, porque el virus igual circula dentro del organismo, en el mosquito, y termina depositándose en las glándulas salivales, y hace que en el momento de picar, inocule habitualmente el mosquito hembra, para absorber la sangre, inocula el líquido que contiene las glándulas salivales, y es ahí donde transmite el virus del dengue o el chikungunya, o inclusive el zika, porque también es transmisor del zika. Entonces, esas enfermedades se transmiten únicamente bajo ese mecanismo. Por lo tanto, es importante controlar, en época invernal, que es donde aumenta la densidad de mosquitos en el medio ambiente, controlar precisamente la reproducción de esos mosquitos, para evitar que esos mosquitos sigan transmitiendo la enfermedad en otras personas. Cuando se detecta un caso de dengue o de chikungunya, obviamente se tienen que tomar medidas sanitarias, que normalmente las realiza el Ministerio de Salud Pública, como es el cerco epidemiológico y la fumigación, en una zona donde se ha detectado un caso ya confirmado, bien sea por cuadro clínico, por nexo epidemiológico o por laboratorio. Entonces, es importante determinar.